Las elecciones de Italia y Holanda en Europa, Estados Unidos y Costa Rica en CONCACAF y Argentina en CONMEBOL sellaron su clasificación a la Copa Mundial de Brasil 2014 luego de haber obtenido en sus respectivas eliminatorias los resultados que sellaron matemáticamente su acceso a la cita mundialista. Italia derrotó 2-1 a República Checa y los holandeses 2-0 a Andorra. Los estadounidenses golearon 3-0 a México y los costarricenses con su empate 1-1 contra Jamaica quedaron lejos del alcance de Honduras. Como visitante, Argentina derrotó 5-2 a Paraguay para asegurarse un cupo en Brasil. La próxima fecha en los clasificatorios será el 10 de octubre. La próxima fecha en el video.